Nos encontramos aquí en la sede de la coalición cívica ARI, donde entre varias preocupaciones que tienen desde el bloque, tenemos que hablar de tránsito. Si bien se han implementado diferentes medidas que están a la vista, queremos que nos digan no solamente cuál es su opinión al respecto, sino además qué medidas les parecen a ustedes que faltan tal vez que se apliquen. Hola, qué tal, buenas tardes, gracias por estar. Bueno, referido al tránsito y a la gran preocupación que tenemos en tránsito, de hecho se declaró una emergencia de tránsito, lo cual habla de que en salto las cosas evidentemente no se están haciendo bien, si no hubiéramos llegado nunca a una emergencia de tránsito. El problema en tránsito va a haber siempre aún haciendo las cosas bien, pero si no hacemos nada o lo hacemos mal es mucho peor. O sea, es muy difícil solucionar definitivamente el problema de tránsito y que no ocurra más accidentes, los accidentes van a seguir ocurriendo, pero hay que tratar de minimizar la cantidad de accidentes y la cantidad de problemas en el tránsito. Para eso hay que actuar y hay que accionar. Evidentemente no se está haciendo bien, por eso hoy estamos en otra emergencia más en salto, así como estuvo la emergencia ambiental, ahora tenemos la emergencia de tránsito y seguimos de emergencia en emergencia, lo cual no habla bien de salto en cuanto a gestión, porque si no, no llegaríamos nunca a este punto. Referido a esto desde nuestro bloque, del bloque Junto por el Cambio, nosotros hemos presentado en el Consejo Deliberante un proyecto referido a lo que sería infraestructura vial para tratar de ordenar y mejorar el tránsito y al respecto hicimos un proyecto de ordenanza que, dicho sea de paso, en la última sesión fue aprobado por unanimidad por todo el cuerpo, con colaboración de los otros demás bloques, se hicieron algunos ajustes y fue sancionada, falta ahora que se promulgue, pero ya está vigente, es una ordenanza referida a toda aquella intersección de calles atípicas. ¿Qué sería la intersección de calles atípicas? Vemos que en salto, sobre todo para ser más gráfico, en la zona de la Avenida España, donde las calles no están enfrentadas, las de un lado de la Avenida España con las del otro, o sea, no están alineadas. Por lo tanto, claro, por ejemplo, el caso más típico o que más tenemos presente, porque lamentablemente han ocurrido accidentes fatales, es el caso del soldado argentino con la calle de Oteo Gómez y la calle Pueyrredón, que es la que viene para el lado del centro. Ahí se genera como un gran playón, digamos, donde no está ordenado el tránsito, por lo tanto, cada uno lo toma por donde le parece que tiene que tomarlo, pero hay un desorden. Al respecto, lo que se hace con esta ordenanza es autorizar al que Poder Ejecutivo utilice todo tipo de elementos viales para tratar de ordenar y encauzar el tránsito. Por ejemplo, los señaladores, las tachas reflectivas, las barreras, los volardos, que son como esas balas, esas puntas de bala, cabezas de bala que suelen ver, o mojones que suelen ver en otras ciudades. Usar todo tipo de elementos e inclusive hacer rotondas o cordones que esas serían definitivas. Lo demás es todo desmontable, también se pueden hacer cosas definitivas cuando uno está seguro de que lo que está haciendo va a dar resultado. Si no, a manera experimental o como primer paliativo, se pueden usar cosas desmontables que son más económicas, que están al alcance del municipio, y de paso sirve como prueba piloto para que, si eso funciona y el día de mañana la municipalidad cuenta con recursos, lo reemplaza por cosas definitivas, como puede ser una plazoleta, una rotonda, un cantero, o lo que fuese. Así que se ha hecho esa ordenanza, la cual fue aprobada por unanimidad. Se está haciendo en la Avenida España y Soldado Argentino, ya todos vemos cómo se está haciendo una rotonda y la continuación de la Rambla para solucionar ese nodo, ese nodo conflictivo que hay. Pero así como está ese, hay muchas otras esquinas en salto, así que ahora tiene el Ejecutivo la herramienta para poder actuar y no tener que pedir permiso cada rato que tenga. Así que en ese sentido hemos propuesto eso. Bien, podríamos decir entonces que el proyecto salió un poco desde este bloque. Sí, salió desde acá y después, bueno, hemos escuchado, o sea, al margen de la emergencia de tránsito, el tema de los cascos que es crítico, que pensamos todos regular el tema de que la gente use el casco desde las estaciones de servicio, que no se le cargue combustible al que va a cargar combustible sin casco. Tampoco podemos poner al playero de la estación de servicio como un elemento de control, sino que tendría que haber un agente de tránsito ahí que diga, vos no cargas hasta que no vengas con casco. ¿Y eso fue presentado? ¿Tuvo alguna respuesta? Estamos trabajando en eso, conjunto por el cambio, para lograr eso, estamos discutiendo a ver cómo lo armamos, qué es lo que más... Ya la provincia lo tiene, o sea que siempre seguimos trabajando sobre lo que ya está legislado. Pero bueno, si vos te fijás, hay estaciones de servicio acá que dice que no se puede cargar combustible si no tiene el casco. Yo la vez pasada le pregunté a un playero, le digo, y me dice, ¿qué quiere que haga? ¿Que lo eche yo? ¿Que me pelee yo? No, no puedo. Además creo que tampoco le corresponde, ¿no? Digo, es un empleado. No, no le corresponde, pero... Un trabajador. Sí, sí, es incómoda la figura que se ha creado. A ver, esto es así, hay una ley provincial que dice que las estaciones de servicio no pueden cargar combustible a aquellas motos donde los ocupantes, uno o más, no tengan casco. Lo dice la ley. Es ahí que las estaciones de servicio tienen un cartelito chiquitito porque es por ley que lo tienen, pero no se cumple. Lo que le pedimos al Ejecutivo nosotros es que se cumpla y queremos hacer una ordenanza como para adherir y reforzar aún más lo que dice la ley y que se empiece a accionar al respecto. Esto no es una ley que se sancionó el año pasado, es una ley que tiene muchos años, pero en Salto nunca se aplicó, nunca se aplicó. Sé que es incómoda, sé que es problemática, le estamos como queriendo transferir al privado lo que a veces no hace el Estado. Eso no puede ser una medida aislada, tenemos que exigir que las estaciones de servicio cumplan con la ley y exijan el casco a la hora de cargar nasta. Pero paralelo a eso tenemos que trabajar en la calle con nuestros inspectores de tránsito para justamente actuar sobre aquella persona que no lo usan, porque si no es muy difícil a que las personas se acuerden solamente del casco como tienen que cargar nasta, cuando saben que por la calle pueden circular sin ningún tipo de problema. Tenemos que controlar, tenemos que actuar en forma permanente y todo el tiempo, todo el tiempo tiene que estar el municipio con la gente de tránsito haciendo controles. Repito, no se va a terminar nunca el problema, pero hay que llevarlo a la mínima expresión. Si no hacemos nada y solamente hacemos hechos aislados, puntuales, cada tanto la gente se da cuenta de que no pasa nada. Ir a la escuela con tres chicos en la moto y sin casco, saben que no pasa nada, aún estando el inspector parado al lado, que ni siquiera le dice, señor o señora, para la próxima por favor póngase el casco porque es peligroso. No pretendo ni que le saquen la moto ni que le hagan la multa, pero mínimamente eduquen. Pero llegan las motos con los chicos a la escuela sin casco y están los inspectores al lado y miran para otro lado. Entonces, no hay acción porque no está la voluntad política de querer accionar. Sé que es antipático, sé que es difícil, sé que resta votos si se lo mira políticamente, lo cual es terrible pensarlo de esa manera, pero yo creo que se está pensando de esa manera. Reitero, hay que empezar a actuar en un camino lento y largo. Yo no pretendo de que de acá, o no pretendemos de que de acá dos años de solución el problema de tránsito, pero sí que se empiece a trabajar al respecto para que el tránsito de acá para adelante, en salto, esté cada vez más ordenado. Somos hijos del rigor, si no hacemos nada, nos acostumbramos a no respetar las normas de tránsito. Yo tengo una anécdota para contarte que no me causó gracia. Fue muy triste ver el pensamiento generalizado y que deviene de toda esta también falta de acción y me da mucha pena tener que repetir en cada tema las mismas frases. No hay acciones concretas, no se trabaja en el problema específico, si no se hacen medidas muy light, muy simples y que no están como replegadas en toda la comunidad. Es muy puntual en distintos lugares y así no funciona. El otro día voy a llevar a mis chicos a la escuela a la mañana temprano. No, esto fue cuando fui a retirarlo, disculpen, al mediodía y había un señor en el medio de la calle estacionado con otro señor apoyado, hablando, conversando cómodamente en el medio de la calle. Uno en el auto estacionado en el medio de la calle. Y yo me paro y le digo, señor, usted no tiene que estar acá. Entonces me dice, fueron dos segundos, pero usted no tiene que estar bloqueando el tránsito. Y me dice, señora, ¿usted qué piensa? Esto es Argentina. Ese fue el comentario que me hizo una persona en lugar de decir, no, tiene razón, ya me corro o me voy. Entonces el pensamiento ese tiene que ver con la Argentina no pasa nada. En Argentina se toman acciones, en Argentina no se penalizan, en Argentina nada. Y eso es una sociedad que no entiende que hay leyes que respetar. Entonces, en eso hay que poner énfasis. Las leyes están para respetar, para que los funcionarios estén ahí para enseñarle a la gente y decirle, señora, si usted no estaciona bien, tiene tal multa. Si usted no hace tal esto, le corresponde tal otro. Le sacamos el carnet o lo que sea que fuere. Entonces, eso tiene que ver con la educación, con la difusión, con el actuar, con un montón de cosas. La voluntad política es clave en eso. Fíjate que si algún auto va a cargar gas a una estación de servicio sin la oblea que corresponde, no le cargan. Y ese hombre se tiene que ir de la estación de servicio, no le cargan directamente gas. Con la moto tendría que pasar lo mismo, pero bueno, como son mayor la cantidad de motos que van por día, que a lo mejor que los autos van a cargar gas, tendría que haber ahí un inspector o un policía que los controle. Y con respecto a lo que decía Mónica recién, los argentinos somos nosotros mismos, vamos a Capital y respetamos cinturón de seguridad, respetamos velocidad, respetamos todo. ¿Por qué acá no los respetamos? Porque no hay control. Porque sabemos que allá la multa cae y cae y hay que ir a pagarla. No tenés ningún tipo de defensa. Y ni hablemos en otro país. Tenés una esquina que te dice pare y hay que parar el auto a cero para cruzar esa arteria. Pero acá no lo respetamos. Y bueno, tenemos que empezar a decir que la única ley que se respete es la ley de gravedad porque hemos pegado al piso. No, tenemos que empezar a respetar todas las leyes, que para eso están. Y también con respecto a esto, digo, la postura de ustedes y además han trabajado con proyectos y con ideas para poder solucionar, aunque sea a largo plazo, como bien decía el Turco, ¿no? Esta situación. Bueno, voy a lo mismo, Eli. Nosotros elaboramos nuevas ideas, pero no hay gran cantidad de cosas para aportar. Fuera de esto que se ha hecho ahora, que es obviamente pensado en que hace mucho tiempo que ese tema había que solucionarlo, el tema de poner algo sobre calle España, ahí donde está soldado argentino y en otros puntos, ¿no? Esas cosas sí no estaban. Pero el resto, la mayoría, está todo escrito. O sea, nosotros nos reunimos y decimos, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos...? Y son pequeñeces en relación al mundo general que aplicando eso general ya estaría, no tendremos ningún problema. Porque muchas veces se trata hasta del respeto mismo. ¿Cuántas cosas más vamos a hacer para que la gente entienda que el que va por la derecha tiene la prioridad de paso, por ejemplo? ¿Cuánto más? Entonces, en eso, como que estacione bien, como que respete los semáforos, que tiene que detenerse, todo escrito. Todo escrito. El que está dentro de la rotonda tiene prioridad para seguir avanzando y no el que se quiere meter en la rotonda, ¿no? Son cuestiones de respetos entre nosotros, nada más. Para terminar, quería poner como ejemplo, todos estamos viendo cómo en la avenida Mitre, en nuestra avenida Mitre, se están colocando, o ya se han terminado de colocar indicadores de tránsito, señaladores, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto se está haciendo porque una noche después que se declaró la emergencia de tránsito, al intendente se le ocurrió decir, uy, qué buena idea, no doblemos más a la izquierda para minimizar los accidentes. No. Esto se está haciendo porque hay que hacerlo, porque la ley lo dice. Pero siempre lo dijo la ley. Nuestro mismo intendente cuando anunció la medida, tratando de hacer una escena y de mostrarle a la sociedad que yo ahora voy a actuar al respecto, dijo, aunque esto existió siempre, pues si existió siempre, señor intendente, ¿cómo tardó 6 años en hacerlo? A ver, y solamente en la Mitre no se puede doblar a la izquierda, en ninguna avenida se puede doblar a la izquierda. Pues entonces, señor intendente, ¿qué vamos a hacer con la Ardola Falce, con la Antártida, con la España, con la Yeme, con la Rebagliate, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué la Mitre? Porque es la que más se ve. Hemos hecho un almácigo de señaladores en toda la Mitre y de estacionamiento de moto, en buena hora si eso sirve. Pero yo lo que quiero mostrar es, reaccionan cuando ya la cosa está por colapsar o ya colapsó. Ocurre algo, ocurren muchos accidentes, tenemos un pico de accidentes en Salto, y ahí sale el Ejecutivo a mostrar que él está haciendo algo al respecto. Y yo hago el almácigo de señaladores, después si la gente no lo respeta, y bueno, yo más que eso no puedo hacer. No, sí se puede hacer, hay que controlar todo el tiempo, hay que controlar todo el tiempo y educar. Y repito, no hay que esperar a que ocurran las cosas para salir a hacer algo, que es la modalidad que tiene este gobierno. Las cosas hay que hacerlas anticipadamente antes de que ocurran los problemas. Hay que prevenir accidentes y no ir detrás del accidente a pintar un color de amarillo, rojo, celeste, ya el pueblo parece piñón fijo de tantos colores que tenemos. Pero todo muy bien, si hay que hacerlo se hará, pero no después que ocurren las cosas, sino anticipémonos a la jugada.